¡Sea la partida! Con la velocidad que le mueve en Flash de TV Cable y Nuna está tomando la punta. Medio cuerpo de ventaja sobre Krishna. En el tercer lugar por dentro, Circe pisando el segundo lugar. Luego está Arzak a dos y medio. Pashamare quedaba a tres cuerpos y medio. Y por fuera Samoana. Faltan para la meta 800 metros. Nuna adelante con una cabeza de ventaja. Circe viene en el segundo lugar. Arzak a cuerpo y medio. Cuarta Krishna ha quedado a dos cuerpos y medio. Luego queda por fuera Samoana a tres y medio. En el último lugar Pashamare y lejos Marconi. Faltan para la meta 500 metros. En la delantera Nuna. Al centro queda Circe en el segundo lugar. Por fuera Krishna aparece apenas a cuerpo y medio. Están tomando la recta final. Por fuera queda Nuna. Al centro Circe. Tercera Krishna. Faltan 220 metros para la meta. Nuna y Circe. Avanza Krishna a cuerpo y medio. En el cuarto lugar Arzak. Falta para la meta 120. Por dentro Circe. Krista a medio cuerpo. Circe adelante. Krista a medio cuerpo. Circe se defiende. Circe primera. Luego Krishna. Arzak. Por dentro Pashamare. Enseguida Samoana. Nuna. En el último lugar Marconi. Y así llegaron. Arzak. Arzak. Arzak.